Bien, me presento, soy Jesús. Llevo estudiando al movimiento nazi desde hace 4 años, desde que tengo 33. Les vengo estudiando por forma internet y de todas las formas que me vienen siendo posibles, les vengo investigando. La mejor forma para investigarles fue por internet. Empecé a meterme en páginas suyas poniendo 88, dígitos 88. Sección 88, comando 88 y después Odin Wotan, dios Sol y dios Thor, que son los tres dioses que tienen como si fueran sus maestros, ¿de acuerdo? Esta gente está como una puta cabra pero es muy inteligente. Intentan dentro de dos años dar un golpe a niveles internacionales. ¿De acuerdo? Es decir, la Tercera Guerra Mundial. Tienen fuerzas de la extrema derecha en tres países importantes de Europa. Para detener esto me tienen a mí, que soy el único capaz de poder detener esta barbarie que se está teniendo en la Tierra, ¿de acuerdo? Porque no solo son esos tres países de Europa en la extrema derecha, también hay internacionalmente países de la extrema derecha. Los nazis a mí me han amenazado haciendo esto, como que voy a morder bordillo. Ya me han amenazado, como bien dije, en el Escorial, en Villalba, en Las Rozas, en Majaraonda. Es decir, hasta en Benidorm me llegaron a amenazar, ¿de acuerdo? Porque soy su enemigo público número uno. De hecho, he sacado a la luz toda su religión, toda su cultura, ¿de acuerdo? El Dios Fuego, el Dios Sol, he sacado toda la información que bien investigué antes de que lo borraran de Internet. ¿Cómo comen el tarro a los chavales con el Dios Odinquotán, Dios Thor, Dios Sol, Dios Fuego? A los chavales de adolescentes, jóvenes, incluso algo adultos, les comen el tarro con los dioses paganos. Lo que hacen son anacronismos de la época, ¿de acuerdo? Eso es como si el CID campeador llevara un reloj de pulsera. Bien, tienen equivalente a más de dos ejércitos completos para dar el golpe a niveles internacionales. Y soy el único, con la ayuda de todas y de todos ustedes, de poder detener esta barbarie. Es decir, somos las únicas y los únicos si nos unimos todos como hormiguitas para parar esta barbarie. Porque eso llevaría millones de muertos y matarían a quien quisieran a su antojo, ¿de acuerdo? Y para evitar esta barbarie, nos tenemos que unir todas y todos como estamos unidas y unidos. A día de hoy he de decir que somos mayoría absoluta y que no les voy a fallar como capitán general, ¿de acuerdo? Haré mi cometido, que es impedir que los nazis gobiernen internacionalmente. Y eso es mi cometido y el de todas y el de todos ustedes, que con la ayuda de todas y todos les podemos parar los pies. Y evitar que actúen en dos años o tres años máximo. De esa forma lo evitaremos. No les voy a defraudar, porque me han votado como capitán general y yo no les voy a defraudar. Eliminaremos todos sus comandos, deteniendo a todos los comandos que tengan en España y comandos que hayan en el exterior. Hablaremos con otros países y llegaremos a entendimientos para parar a todos sus comandos y evitar que sus ejércitos den el golpe. ¿De acuerdo? Ayuda tenemos y bastante. La de todas y todos juntos, a niveles nacionales e internacionales, se les puede parar los pies y evitar la Tercera Guerra Mundial. Bien, pues como capitán general esa es mi misión prioritaria, evitar la Tercera Guerra Mundial. Y como capitán general para España es reformar España, cambiar España y construirla desde los cimientos. Porque una casa para que esté fuerte, tiene que estar fuerte desde los cimientos. Con una verdadera democracia auténtica. En la que todos pensamos, actuamos y decidimos. Con derechos humanos, libertad de expresión y derecho de expresión. El sector de sanidad, el sector educativo, lo potenciaremos y lo mejoraremos bastante. Después también tenemos el sector laboral. El sector laboral lo reformaremos para que todas y todos tengamos un trabajo digno y legal. Y que la ley sea igual para todos. No eso de que el débil siempre paga y el fuerte sale exento. No, la ley igual para todas y para todos. Bien, vuelvo a decir, mi misión prioritaria es parar los pies a los nazis, lo cual se va a ejecutar. Les pararemos los pies a los comandos que tienen en España y a los ejércitos que tienen en países, en otros países, también les pararemos los pies. Porque contamos con la ayuda a niveles internacionales y se les podrá parar los pies para evitar así la tercera guerra mundial. Lo cual es más grave de lo que se creen ustedes. Porque si esta gentuza de aquí a dos años, siendo yo capitán general, conseguirán dar el golpe, habría fracasado yo. Con lo cual yo no voy a fracasar. Les pararemos los pies de aquí a menos de un año. De esta forma evitaremos su intento, lo que querían intentar, lo evitaremos. Porque les pararemos los pies, repito, de aquí a menos de un año. Sí, me tuve que fringar en estudiar toda su religión, toda su cultura, toda su forma de pensar, porque es la única forma de derribar al enemigo. Y el enemigo es fuerte, pero nosotras y nosotros también somos fuertes y les ganaremos y las ganaremos. Decir que intentarán cualquier treta, para evitar que yo sea capitán general, intentarán cualquier treta, cualquier artimaña. Pero da igual lo que intente esa gentuza, porque no nos podrá detener a todas y a todos juntos. Porque todas y todos juntos somos una unión y la unión no la van a poder parar. Porque somos muchas hormiguitas en contra del poderoso y ganaremos al poderoso. Bien, están financiados, el ejército nazi está financiado por empresas muy fuertes y por sectores empresarios bastante fuertes, que les financian sus ejércitos y sus comandos. Serán detenidas y detenidos, de acuerdo, y no podrán financiar más a la extrema derecha. De esta forma les cortamos el cauce, de acuerdo. Me la estoy jugando por todas y por todos ustedes, de acuerdo. Porque en la unión está la fuerza, vuelvo a decir, y si nos unimos todas y todos, les podemos detener y les podemos parar los pies. Pues muchas gracias y gracias por la mayoría absoluta que somos, yo no les voy a fallar. Y cumpliremos todas nuestras palabras una a una, de acuerdo. Y Jesús no les va a fallar. Muchas gracias nacional e internacionalmente, con el puño en el corazón. Capitán General Jesús, no les voy a fallar. No les voy a fallar a ninguna y a ninguno de ustedes, de acuerdo. Lucho por ustedes, y no solo por España, por todos los países, porque hay un peligro a nivel internacional y tenemos que acabar con él, que es la organización nazi. Tenemos que acabar con ellas y con ellos. Porque tienen previsto un golpe a nivel internacional dentro de dos años y hay que detenerles y pararles los pies. Muchas gracias, Capitán Jesús. Gracias nacional e internacionalmente. Gracias. Gracias.